Y yo soy el Junior de la Orquesta Te quiero, te amo mi amor, ¿lo sabías? Yo deseaba encontrar un día, motivos de llenar mi vida Sin saberlo, como divina, llegaste tú Alegrando con tu sonrisa, con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura, todo viví Te quiero, te amo, te extraño, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado Quieres saber si por siempre conmigo estarás Apareces danzando en mi alma, con tu frágil y sutil figura Y me hablas cosas tan lindas que me hacen feliz Te quiero, te amo, te extraño, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Dímelo Troni, original como siempre La fórmula, la original Dice que te conocí, solo vivo para ti Con tu mano, ya no estoy solo Estoy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo cuando tú estás Caminaba en las calles triste Todo me parecía simple La alegría de las personas, no era en mí Te quiero, te amo, te extraño, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Quiero que cuando te desee, no te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas que lista te estarás No me abrumes con tus preguntas El por qué esto estoy sintiendo Te lo juro que si no sufriera no era más feliz Te quiero, te amo, te extraño, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Siempre te amaré ¿De verdad? Buen noche y de día te amo Buen noche y de día te extraño Buen noche y de día te llamo Soy muy feliz Buen noche y de día te amo Buen noche y de día te extraño Buen noche y de día te llamo Soy muy feliz La fórmula, la original Buen noche y de día te amo 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 Buen noche y de día te amo